El pasado 4 de agosto, las y los trabajadores de la educación organizados en el Sindicato Unido, en el SUTE, realizaron el plenario provincial para debatir y discutir las próximas medidas de lucha en torno a este conflicto que vienen llevando adelante por la reapertura de paritarias. Recordemos que la semana pasada hubo dos días de paro luego del reinicio de clases y en este momento están convocando a un nuevo paro de actividades para los días 8, 9 y 10 de agosto. Carina Sedano pedía la anulación del decreto 1293 del 22 y la reapertura de paritarias para poder seguir debatiendo y discutiendo el salario de los trabajadores y las trabajadoras de educación. Dentro de estos tres días de acciones de paro, el SUTE también se está planificando, por un lado, debates y asambleas en las plazas departamentales, caravanazos departamentales en los primeros dos días, es decir, el 8 y el 9, y convocan a una movilización junto a otros y otros gremios y sindicatos de la provincia que también están reclamando la apertura de paritarias. Así que vamos entonces a ver qué sucede en estos próximos 72 horas de paro y cuál es la respuesta que tiene el gobierno de la provincia de Mendoza para las y los trabajadores de la educación.